desde cero. Lo primero que hacemos es sacar el gabinete de la caja y lo abrimos. Colocamos la fuente. El gabinete generalmente trae el soporte de la placa madre. En caso de que no coinciden con los huecos de la placa madre, simplemente los desenroscamos y los colocamos en el lugar correcto. Luego colocamos a presión la chapa de los puertos traseros de la placa madre. Esta va a venir en la caja de la placa. Ahora presentamos la placa madre con el micro y la hacemos coincidir con la chapa que colocamos recién. La sujetamos con los tornillos. Ahora presentamos y colocamos la memoria compatible. Conectamos el cable de 24 pines de la fuente en la placa madre y luego el de 4 pines. Esto puede variar dependiendo del modelo de nuestra placa madre. Ahora vamos a conectar el panel frontal. Como pueden ver tenemos el LED de power, el LED del disco duro, el botón de prendido y el reset. Cada cable tiene una inscripción a que corresponde y el cable de color, en este caso rojo, sería el positivo. Se conecta de esta manera. Entonces el panel frontal queda así. Colocamos el disco duro en la bahía. En este caso el disco duro es SATA. Lo ajustamos. Luego buscamos un cable SATA de datos o conectamos entre la placa madre y el disco duro. Y hacemos lo mismo con la grabadora, que también es SATA. Finalmente alimentamos la grabadora y el disco duro con cables LED de la fuente. Listo. Luego la conectamos. Y debemos instalarle Windows y luego los drivers. Además podemos agregarle placa de video, lector de memoria u otros componentes. En caso de no saber cómo hacerlo tenemos un par de videos en nuestro canal.